Doho presenta Tatami, el programa de artes marciales ¡Qué dolor tan rico! De acuerdo, ¡qué dolor tan rico! ¡Que otra vez aquí! ¡Venga, fuera! ¿Cuál es su...? Que te marches de generado, que te marches y que no vuelvas Debe necesitar la bicicleta Venga, venga, y devuélveme el sillín ¡Degenerado! ¡Hola, karatekas! Bienvenidos a Tatami Hoy voy a demostraros empíricamente Que el boxeo es un gran deporte ¿De acuerdo? No os confundáis, es un gran deporte Pero que no está a la altura, ni en técnica, ni en ejecución Ni en tradición, de el karate, por supuesto Además, fíjate, Donato Aprecia cómo los boxeadores tienen todos cara de violentos y mal encarados ¿De acuerdo? José Luis, de Dios, que se va a enfadar Ni siquiera no se entiende Esta gente tiene cerebro de mono Y si os fijáis, usan guantes Porque sus manos no tienen capacidad prensil ¿De acuerdo? ¿Pero qué dices, payaso? Dios, José Luis, que es una mala bestia ¿No lo ves? Este señor es todo fachada Los boxeadores son todo fachada, ¿de acuerdo? Este señor no nos dura ni medio asaltos Si peleamos con él, vamos a tener una denuncia del inserso, Donato Vale, tú y yo ¡Venga! Vale, tú y yo Tú y yo Tú y yo, mejillón A por el Donato ¿Seguro, sensei? ¿No querías subir de cinturón? Sí, pero... Pues este es tu examen No sé yo... No sabes tú ¿Quién es el sensei? ¿Tú o yo? Siempre igual, eh Por Dios, José Luis Siempre igual Siempre yo, por Dios En el karate, como en la vida Hay que echarle decisión ¿De acuerdo? Venga Pon el traje de astronauta Que vas a ver las estrellas Por Dios, José Luis Tira la toalla Tira la toalla ¡Ay, Dios! ¿Que tire qué? ¿Cómo se nota que no las pagas tú, de acuerdo? Anda, pelea Defiéndete Esquiva Esquiva con las técnicas que te he enseñado Mírame, así ¡Acuto! Así no No te preocupes Que no se te han roto las gafas ¿De acuerdo? Por Dios, José Luis Por Dios Reventóme ¡Ay, mamina! Por lo menos Por lo menos ganemos el cinturón ¿Eh? ¿Eh? Bueno, no sé qué decirte No te lo mereces Pero tengo un corazón Que no me cabe en el pecho ¿De acuerdo? Ahí lo tienes También tus gafas Dios, José Luis Siempre igual, eh Estoy reventado, sensei Me duele el coxis de la caída Qué quejica eres, hombre Ahora mismo te lo meto Date la vuelta No, no, no La llave del teto, no No, no, no Cuidado con las gafas, hombre No es la llave del teto Ya ha dejado bien claro Donato Que no quería hacer la llave del teto Por lo tanto Te la coloco Con la llave De la cebolleta Que es lo que penta, eh ¡Ay, por Dios! 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 ¡Ay, por Dios!